Yo marcho, tú marchas, nosotras nos manifestamos. La ciudad cambia. Sean bienvenidos y bienvenidas a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Doctor José Ramón Amieva, magistrado Alberto Augusto Pérez, licenciado Edmundo Porfirio Garrido, maestro Vicente Lopantzin, maestro Azrael Ruiz Ortega, licenciado Francisco Javier Estrada, maestra Citlaly Hernández. Gracias a los medios de comunicación y a los que nos presentan y sobre todo gracias a quienes en esta ciudad nos acompañan que han sido víctimas de violación a sus derechos por los cuales vamos trabajando y este acto representa parte de lo que estamos trabajando y parte de lo que queremos hacer. La Ciudad de México es una urbe peculiar debido al tamaño y diversidad de la población que la conforma, la cual presenta necesidades, identidades y tradiciones diversas. El dinamismo y diversidad de la ciudad capital se expresan a partir de la enorme cantidad de concentraciones y manifestaciones públicas que en ella tienen lugar, entre ferias, peregrinaciones, acontecimientos deportivos, conciertos, mítines, plantones, romerías, marchas, eventos culturales, políticos y sociales que transcurren diariamente en el espacio público de esta nuestra ciudad. A lo largo de la historia, las manifestaciones y protestas sociales se han consagrado como instrumentos esenciales para la reivindicación, la protección y la promoción del más amplio abanico de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Muchos de los derechos fundamentales que actualmente la ciudadanía ejerce y disfruta libremente, como son el sufragio efectivo, la educación, la provisión al trabajo infantil, la igualdad de género o las mejoras en condiciones laborales, se obtuvieron a través de la expresión pública de estas demandas sociales. Por tanto, las manifestaciones y las protestas se han elegido como un elemento fundamental en el desarrollo de las sociedades democráticas, permitiendo que la ciudadanía pueda ser parte de los procesos sociales a través de la expresión colectiva de sus ideales que dan de manera cotidiana en el espacio público. En la historia de nuestro país, y ya nos lo recordaba algunos episodios Francisco, recordamos también movimientos como 1968, como un momento en que las y los estudiantes, exigiendo participación, salieron a las calles y se manifestaron. Ello derivaría en cambios que permitieron años más tarde el debate sobre la importancia de la participación ciudadana. En 1985, los movimientos urbanos populares que se generaron después del sismo mostraron la colaboración y la solidaridad, pero a la vez que al organizarse, tomaron diversos espacios de participación para demandar, entre otros, el derecho a la vivienda. En 1988, vivimos en el país manifestaciones por respeto a los procesos de elección, a los procesos de derechos políticos y en la mejora de las elecciones de los órganos. Manifestaciones también que albergan esta ciudad son manifestaciones como el de la guardería ABC, que precisamente hace unos días cumplió nueve años. Seguimos desde el centro de esta ciudad, siendo albergue de esas demandas alrededor de justicia que precisamente no tocan muchas veces el actuar de la ciudad misma. El movimiento por la paz, la justicia y dignidad en el 2011 recurrió del sur al norte del país, visibilizando violencias a todo lo largo. El movimiento 132, que ya se refería, el movimiento por los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el cual tenemos cada mes recordándonos por justicia y verdad. Esto, por mencionar algunas, lo que resalta es que todas ellas han sido una parte de la vida de nuestra ciudad. El derecho a la manifestación, si bien es un derecho humano contenido en las libertades de reunión y de expresión, merece ser tratado de manera especial, debido a que representa un modo de acción cívica para la exigencia y la defensa de derechos. Por la misma razón, genera tensiones con otros derechos, como el derecho a la movilidad, el cual origina una fuerte estigmatización que genera la opinión pública, sobre todo promovida muchas veces por medios que hacen creer, por ejemplo, hoy actualmente, que lo que está pasando en las movilizaciones de esta semana tiene un impacto directo sobre la contingencia ambiental. La manifestación es uno de los derechos que más pone en evidencia el grado de respeto y de responsabilidad de un Estado con los derechos humanos y la fortaleza de sus instituciones democráticas para evitar y prevenir el uso abusivo o violento público en contra de las y los ciudadanos. Puede definirse también como un ejercicio de acción cívica para expresar de forma pública la inconformidad o insatisfacción con problemáticas no resueltas de diversa índole, como la indignación, la disidencia o la resistencia ante políticas públicas o conductas de los poderes públicos que afectan de manera significativa el ejercicio de los derechos. Una manifestación pública puede ser llevada a cabo por personas, grupos de personas, organizaciones, con el propósito de llamar la atención sobre ciertos asuntos ciudadanos y reclamar la urgente solución de los mismos mediante protestas y concentraciones en espacios públicos, huelgas o paros laborales en su caso. Casi siempre la manifestación es un punto de llegada y no un punto de partida, es decir, una manifestación pública mediante la movilización o protesta social normalmente aparece después de que se han agotado otras vías de solución o porque los problemas se han agravado o porque hay daños eminentes para las personas. La Ciudad de México es el principal punto de manifestaciones de todo el país. Ejemplo de ello es un monitoreo realizado entre el 2015 y el 2017. Estaba marcando que tenemos un promedio de nueve manifestaciones al día en esta ciudad. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal el año pasado tan solo realizó 160 operativos de supervisión y acompañamiento y monitoreo a marchas. Lo que implica es que estábamos acompañando cada dos días a una marcha o manifestación en la calle. El espacio público también constituye un escenario susceptible de aprobación simbólica o física en las diversas personas y grupos que ven la posibilidad de ejercer distintos derechos humanos ya sea por motivos laborales, de vida, culturales o simplemente de tránsitos. Al ser el espacio público un contexto geográficamente limitado que además debe ser compartido por todas y todos es común que lleguen a existir conflictos en torno a su utilización equitativa a partir del ejercicio legítimo de los derechos fundamentales. Por ello, cuando dichos conflictos surgen es importante que las autoridades tienen a su cargo la obligación de generar mecanismos de armonización entre los derechos involucrados procurando que cada uno de ellos sufra las peores limitaciones posibles. Velando por los intereses y derechos de todas las personas que intervienen en el contexto urbano las que se manifiestan, las que no se manifiestan, las que ven a lo lejos la manifestación en todas ellas hay un deber por cumplir y satisfacer los derechos humanos de todas y todos los involucrados. De manera adicional resulta fundamental recordar que la propia comisión ha reconocido la importancia de garantizar en el contexto de una megalópolis como la nuestra el derecho a la movilidad el cual incorpora tanto una vertiente individual que permite a las personas decidir sobre sus propios movimientos así como el transporte que le convenga como una vertiente colectiva que reconoce la obligación del Estado a asegurar la existencia de un sistema de transporte integrado que falicilite la intermodalidad de los medios de transporte a disposición de las personas así como una infraestructura vial y de apoyo en el marco del espacio público. Precisamente por ello es importante recordar que el principal obstáculo del derecho a la movilidad se encuentra relacionado con la ausencia de una política que incorpore todos los elementos antes señalados es de ahí la importancia que lo que hoy nos ocupa también toca a otros derechos y a otra posibilidad en términos de coordinación de generar mayor integridad en las políticas públicas para poder salir avante en este conflicto y contraposición de derechos Puede afirmarse que quienes viven y transitan por las calles de la Ciudad de México tienen el mismo derecho de utilizar el espacio público que tienen las personas que ejercen el derecho a la libre expresión y reunión en el marco de una manifestación en las calles de la ciudad También debe afirmarse que el costo asociado a la búsqueda de resolución de una posible pugna por el espacio público no puede trasladarse a los diversos grupos y tampoco puede trasladarse a un ejercicio abusivo de la autoridad o a una sobre regulación de la manifestación y de los derechos Frente a ello, la Comisión de Derechos Humanos emitió siete recomendaciones entre el 2013 y el 2016 en las cuales documenta a través de diversos casos violaciones a los derechos humanos a más de 250 personas cuya integridad y libertad personales se vieron seriamente afectadas debido a las actuaciones intolerantes en algunos de los casos sobre la protesta el derecho a manifestarse públicamente y la libertad de expresión La Comisión de Derechos Humanos dio seguimiento en la implementación y herramientas y mecanismos que reúnan la actuación policial y judicial así como a la promoción de mecanismos de concertación entre los que destacan el protocolo para la actuación policial para la protección de personas en el contexto de manifestaciones o reuniones de actuación policial para la realización de detenciones en el marco del sistema penal acusatorio y el protocolo de actuación policial para la prevención del lugar de los hechos o del hallazgo y cadena de custodia y el protocolo de actuación del personal de la Secretaría de Gobierno ante manifestaciones o reuniones que se desarrollan en la Ciudad de México todos ellos derivados exactamente de estas recomendaciones Asimismo, diseñó una estrategia educativa de largo alcance a partir de la cual se publicaron los lineamientos que deberán cumplir todos los servidores públicos que intervengan en la preservación de los hechos y en la cadena de custodia y los lineamientos de actuación del personal ministerial para la emisión y acuerdos de retención de personas puestas a disposición Se adicionó al capítulo 9 el protocolo de detenciones de la Policía de Investigación también en Trotos No obstante, si bien la legislación actual en particular los tipos penales de ultraje a la autoridad y ataques a las PUS públicas continúan promoviendo la criminalización en la protesta social es importante reconocer que se han tomado medidas determinantes para restituir los derechos de las personas que fueron afectadas y cuyas violaciones a sus derechos humanos fueron documentadas por la Comisión En particular, me refiero a la aprobación y a lo que hoy vamos a presenciar que es la publicación de la ley que extingue la prescripción punitiva y la protesta de ejecutar penas y medidas de seguridad contra todas aquellas ciudadanas y ciudadanos a quienes imputaron delitos durante la celebración de manifestaciones en la Ciudad de México entre el 10 de diciembre del 2012 y el 1 de diciembre del 2015 Esta ley beneficia de manera inmediata aquellas personas que fueron acusadas, procesadas y o sentenciadas por ataques a la paz pública rebelión, motín, sabotaje y sedición las sanciones y las medidas de seguridad impuestas injustamente serán sobresaídas por los jueces competentes sin restricción ninguna para las personas privadas de la libertad y para quienes se encuentran sustraídas de justicia devolviéndoles con ello la seguridad para transitar libremente y como decía Francisco, para recuperar su proyecto de vida Asimismo, constituye una garantía de no repetición y abandona la erradicación de la criminalización de la protesta promoviendo futuras en contra de las personas adolescentes y jóvenes que habitan y transitan en la Ciudad de México combatiendo así las criminalizaciones, entre otras, de la juventud La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal reitera que es fundamental seguir avanzando en el proceso de reparación integral y de reconciliación a través de medidas adecuadas Esta Comisión enfatiza la importancia de que sea la propia ley la que defina con claridad que las personas beneficiadas de su contenido son aquellas víctimas que sufrieron algún daño o menoscabo económico referido a tal cual y para eso se apegarán a lo que la Constitución plantea y a los estándares de los tratados que México tiene firmado Finalizo Aún cuando existen tensiones entre el ejercicio de los derechos a la libre manifestación expresión y reunión, así como el derecho a la movilidad la perspectiva social y gubernamental no debe ser de sacrificar un derecho por encima de otro pues ellos, además de derivar en la generación de altos costos políticos y sociales capaces de destabilizar los pilares democráticos que sustentan la sociedad En cambio, frente a dichas tensiones la actuación de la autoridad debe enfocarse en el ejercicio armónico de ambos derechos por lo que tiene del deber de diseñar planes y procedimientos operativos adecuados para facilitar el ejercicio del derecho de reunión y el derecho a la movilidad entre otros Estos son asuntos de largo alcance Acciones que requieren que sigamos sentados en la mesa que sigamos sentados víctimas, ciudadanos, ciudadanos la comisión, las autoridades como hoy estamos ¿Para qué? Para llegar a soluciones para llegar a soluciones hoy de reparación pero sobre todo de prevención Muchísimas gracias Aplausos 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 Aplausos